Francisco Ortiz, hay una amenaza de tiroteo en un colegio, se tuvieron que suspender las clases precisamente. Estamos hablando del colegio Estela Maris. Adelante, Francisco. Sí, así es, María Teresa. Ya estamos aquí en compañía del director Gabriel Avalos para dar detalles de esto que se va a conocer durante la noche del último martes. Bueno, director, decíamos. Sí, yo tuve conocimiento. El martes a la noche me llamó una persona, quien dijo ser madre de estudiantes de esta casa de estudios, alertándome de que existe una página en Instagram que se titula Quemados Estela Maris. Y allí corren los mensajes de que el viernes, mañana, iba a haber tiroteos. Bueno, yo le dije a la señora que mañana, al día siguiente, íbamos a hablar. Y el día de ayer, a primera hora de la mañana, se presentó otra señora, madre, con quien nos entrevistamos. Y también me manifestó su preocupación por los mensajes que corren por las redes sociales. Diciendo a los chicos, o sea, se supone que son estudiantes de esta casa de estudios, que mañana iba a haber tiroteos. Y que el tiroteo, después rescatamos de esa página, el tiroteo se iba a direccionar hacia la persona de una profesora de nombre de Natalia. De un estudiante, cuyo nombre no recuerdo, pero de apellido Ríos, del octavo, hacia la persona de la directora y el director también, mi persona. También hay un escrito, hubo un escrito por uno de los sanitarios. Se presupone, ¿verdad?, que ese escrito estuvo por la pared del sanitario, por los mensajes que nosotros rescatamos de esa página de Instagram, ¿verdad? Hasta el momento, ¿ya tomaron las medidas correspondientes, director? Claro, hemos activado el protocolo, nos hemos reunido los miembros del comité de riesgo. Y, por supuesto, preservar la vida, la integridad física de los estudiantes y de todos los miembros de la comunidad educativa, ¿verdad? ¿La policía también tomó intervención? Así mismo es, ya vino gente la décimo sexta, se ha elevado también el informe al departamento de cibercrimen y a todas las dependencias que corresponden, ¿verdad? Mañana están dando clases de forma virtual. Sí, ya enviamos también el comunicado que, por esa razón, el comité de riesgo decidió el desarrollo de las clases en la modalidad virtual. ¿Solamente por mañana? ¿Solamente por mañana? Lo que dice aquí el director Ava, los compañeros, tomando esta medida y también hay que decir que el departamento de cibercrimen señala que esta página de Instagram ya fue eliminada, pero de igual forma están tratando de llegar hasta los presuntos responsables de estas amenazas. Ahora, Francisco, el Ministerio de Educación y Ciencias ha nombrado algún interventor que pueda tomar acciones para poder determinar finalmente con la Fiscalía de Delitos Informáticos probablemente cómo surgió todo esto. Sí, María Teresa, ya todas las instituciones tomaron participación ante esta grave denuncia. Hay que decir que ahora están tratando de llegar hasta los responsables. Hoy se desarrollan las clases de forma normal, pero mañana sí será de forma virtual, teniendo en cuenta que la amenaza específica es para el día de mañana, tanto contra docentes así como también contra alumnos de uno de los grados de esta institución educativa. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Francisco, y vamos a volver contigo en un ratito. Muchas gracias por la información. Esto ocurre entonces en el Colegio Estela Maris de Asunción.